Y en este caso, los virales de esta jornada van a tener relación en una misma línea, porque vamos a hablar de cuestiones fallidas. Mirá este. ¿Qué pasó? El alemán le pone la kiss cam para que se den un beso. Ay, no. Y va él, se la juega y... ¡Oh! Le corrieron la cara al muñeco. Le hizo el popular oso. Porque a esa cámara le contamos a la gente, recorre distintos estadios y es para que se den un besito. Un piquito. A mí todos, un piquito, claro. Solidarizo. Pobre pibe. No, no, sí, la verdad que... Qué feo que te corran así la cara, la verdad. ¿Sabés qué es lo peor de todo? Y acá Flor me va a entender. Que ella como que le dice sí. Claro. Ella le dice sí, dame el beso. Mirá. Pero en el cachete. Le dice sí y era en el cachete. Claro. A ver. Perdón, lo peor hubiese sido que lo dejé pagando, literalmente, que le diga, no, flaco, todo bien, pero, ¿viste? Claro. Claro. Prefiero, discúlpeme, prefiero un cachetazo que me ponga la mano así. Claro, ¿viste? Por lo menos, ¿viste? Ojo que no sabemos cómo terminó. Le guiñó el ojo. Para mí fue una guiñada de ojo. ¿Coincide conmigo o no, Almazán? Sí, sí, por ahí. Capaz que esta historia sigue, le pongamos... Cambia amor, pobre. Le pongo empatía. Capaz que cuando terminó el partido le dio el beso, pero en privado, ¿viste? ¿Qué onda? No quería... Claro, difícil de chequear. Lo cierto es que el otro tiene que ver también con un acto fallido. A ver. Porque San Miguel hace un gol, lo va a festejar, ¿se cuelga ahí? No. ¡Uh! ¿Qué pasó? Sí, se le soltó él. ¡Ay! No, se soltó él. Porque hay un detalle, chicos. Todos sueñan con festejar el gol como Manteca Martínez trepándose al alambrado. Ajá. No es fácil treparse un alambrado tejido. Claro, es verdad. Y sobre todo, con botines, no entra la punta en el agujero. Bueno, no vamos a hacer esa señal. Patina en la bandera, ¿no? El botín izquierdo. Claro, patina en la bandera y ahí encima cae como cascarudo, ¿no? Queda así, espalda, panza para arriba y queda ahí. No fueron todas buenas para San Miguel. Fíjate que el cuatro se pegó como mosca al chupetín, ¿no? Pero el otro no agarró bien. ¿Cómo qué? Como mosca al chupetín. Claro, exactamente. Claro, no llega a ponerlo sobre el alambrado, mal apoyado, falta de experiencia. Y eso claramente tiene que ver... Era el primer gol que hacía. Todo se justifica en el número que tiene en la espalda. Es el seis. Nunca metió un gol. Claro, nunca metió un gol. El seis no sabe cómo reaccionar ante eso. Lo quiso gritar con alma y vida. Es una situación nueva. Claro, lo importante es que San Miguel ganó. El jugador está bien, se golpeó simplemente. Pero bueno, forma parte de los virales. De estos virales acá en la edición central. Que dicen presente con fallidos en la Eurocopa. Y acá también en la VNAC. Me quedo también con el hecho de que los muchachos nunca hicieron vuelta. Decir, che, flaco, ¿estás bien? ¿Onda no? ¿Siguieron festivando? Un compañero se cayó y nos vemos, ¿no? San Miguel está haciendo la mejor campaña de su historia. Claro, es algo histórico. Por eso, obviamente, no importa. Levantate, seguí. Y si pasa, pasa.